y es que componer es un arte y es que componer te da más vida y es que puedes exprimir sensaciones y es que puedes comunicar tus emociones, pues no sé por dónde comenzar, a veces es más difícil de lo que crees y das pasos buscando lo que buscas y no encuentras al final lo que te gusta y pasas un buen rato maquinando cuál será el tema que te brinde una canción y entonces es cuando comienza el corazón y poco a poco la canción se va brindando y es que componer es un arte y es que componer te da más vida y es que puedes exprimir sensaciones y es que puedes comunicar tus emociones y van saliendo las palabras y las frases y poco a poco van haciendo nueva canción y en ella pones toda emoción, tu corazón y te expresas con lo mejor de tu oración, una canción que nace hoy es para siempre ahí se queda pegada con su sonido, con sus mensajes que nacen en tu sentido y siempre esperas que el mensaje sea oído y es que componer es un arte y es que componer te da más vida y es que puedes exprimir sensaciones y es que puedes comunicar tus emociones